Imagínate esto, estás en tu casa, un ladrón entra, está armado, ¿qué haces? Si te defiendes y lo atacas, te metes en problemas legales. Si no haces nada, puede lastimar a tu familia. Difícil decisión, y más difícil con la ley actual, que protege más al ladrón. Quitemos la ventaja al malo, votemos para que puedas defenderte con la ley en la mano. ¡Gracias!